Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada arrobaMasiSenpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario básicamente Pues podéis seguirme en arrobaMasiSenpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a la foto Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram Os dejo con el vídeo de hoy, ¡adiós! ¡Buenos días mundos! Madre mía chicos, anoche me acosté súper tarde porque me dolía un montón la barriga Es que resulta que se nadó un montón porque mi abuela me trajo un montón de comida O sea, de verdad, yo que sé, eran como dos o tres tuppers de comida, o sea, sí, estaba buenísima Pero es que realmente comí demasiado ¿Por qué las abuelas nos hicieron tanto de comida? No lo entiendo chicos A ver, ¿quién me toca la puerta? Pero bueno, sí es el Dr. Nip Hola, Dr. Nip, ¿qué tal? Soy el Dr. Nip, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ya sé que eres el Dr. Nip, si te conozco de así ya más de un año Ya, yo soy el Dr. Nip, buenas A ver, que he escuchado algo de una abuela ¿Cómo que? ¿De una abuela? ¿Qué abuela? ¿Qué dice? A ver, es que el otro día vi una serie de abuelas en apuros Y me hizo mucha gracia, yo quiero tener una Pero espérate, antes que nada, Dr. Nip, hay que poner el reto de like Es verdad, el reto de like Pues mira que la gente llegue a 8.000 likes y que se suscriban Vale Vale, vale, pues venga chicos, he escuchado al Dr. Nip, hay que llegar al reto de 8.000 likes Si queréis mucho a vuestra abuela, ¡vamos chicos, dale like! ¡Bien por la abuelita! ¡Esa es! Pero mi compañero, ¿y qué suena este programa? ¿Qué ocurre? A ver si no lo ponen, no lo están poniendo Es que lo vi y digo, ahí va, yo es que no he tenido abuela Y digo, pues me gustaría ¿No has tenido abuela? No, entonces mira, cuéntame, cuéntame ¿Qué suelen hacer las abuelas? ¿Qué suelen hacer las abuelas? Pues mira, las abuelas te cuidan como si fuesen tu mamá Te hacen comida, te dan dinero a veces, te dan consejos A veces te reprimen también Pero bueno, sobre todo digamos que como que te cuidan, ¿sabes? Y te quieren mucho ¿Por qué? ¿En serio? ¡Qué guay! Sí, sí, se preocupan por ti Y es verdad lo de la comida, que dicen que como la comida de la abuela no hay ninguna Hombre, claramente, porque claro, tantos años de experiencia en la cocina Pues claro, saben hacer las cosas muy bien, la verdad ¡Ay, quiero tener una! Mira, ya sé Ven, acompáñame Pero a ver, las abuelas se tienen siempre, pero no puedes tener tú otra abuela O sea, no puedes adoptar a una abuela Ya, tú sígueme Te vas a enterar, chaval Que no, dice Mira, 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 sígueme Pues claro que no, como A ver, no pensarás crear una abuela o algo así, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡Eh, no! Voy a crear algo que reúna esas estadísticas Ven, ven Pero, ¿y eso ha tirado? Pero, oye, doctor Nick, ¿pero qué vas a hacer? Ay, Dios mío, chicos, me da mucho miedo Pero bueno, ahí acabamos ¡Eh! ¡Ah! ¡Doctor Nick, compañero! ¡Venga, ven por aquí! ¡Dime otra vez cómo es! Pues que, ¿cómo son las abuelas? Pues son señoras mayores ¿Qué quieren que te diga? Que van con bata Claro, que tienen el pelo blanco El pelo blanco Los dientes un poco hechos caca Dientes deteriorados Exactamente Y luego se preocupan por ti Te hacen de comer Comida Te dan dinero Te ayudan Te riñen también Riñen Exactamente, exactamente Ok Y están arrugadas también Pues arrugadas como último Y sobre todo que riñen, ¿no? Has dicho y ¡pim! A ver si cuando haces algo mal ¿Pero qué es que has hecho? Ya he creado algo parecido ¿Ha hecho que llaman abuela? ¿Cómo que? ¿Cómo que algo parecido? ¿Cómo que has creado? ¿Cómo? ¿Qué? O sea ¿Algo parecido? ¿Qué pasa? ¿Cómo que has creado algo parecido a una abuela? ¿Dónde has creado eso? Pues lo he creado donde siempre aparecen mis creaciones ¿Cómo que? Un momento No me hayas creado una abuela mutante gigante Bueno, no lo sé Vamos a verlo ¿Qué te parece? ¿Pero por qué me has dado este jetpack? ¿Por qué todavía te habría dado eso? Ah, vale Entonces tenemos un soy por aquí Pero Dr. Nip ¿Pero qué has liado ahora? ¿Qué necesidad tienes de crear una abuela? Vamos a verlo Puede ser divertido, ¿no? Hombre, a ver ¿Puede ser divertido? Pues sí Pero conociéndote seguramente no se ha divertido Y te un poco de miedo, Dr. Nip Ah, ¿qué dices? Uy, espérate que estoy haciendo popo Oye, Dr. Nip ¿Tienes algo de comer? Es que me está dando hambre Eh, sí Ahora te doy ¿Qué es lo que quieres, hijo? No sé Algo de comer me da igual, la verdad Mira, ven aquí Sígueme ¿Por qué? Sígueme ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí Oye, puedes entrar por la puerta también, ¿eh? A ver Agarra las pizzas No, mira, ahí hay pizza Vale, vale Perfecto, compañero A ver, pero es que No sé si la dificultad de hacer esta pizza Ha sido muy alta, ¿eh? Que sí, que sí Que eso No te preocupes Que lo has pillado, piso Sígueme Vamos para acá Por aquí Ya no tengo hambre Tengo energía para ver a esa abuelita A tu nueva abuelita, Dr. Nip Madre mía Ya, sí Por cierto, hay una cosa que te quiero decir ¿Cómo que qué cosa? Es muy importante Para mí Es una canción ¿Cómo que? Pero sí, ¿de qué se trata? No, que estaba cantando la canción Ah Que dice Hay una cosa que te quiero decir Uh Ah, eso es lo que le dice a una chica, ¿no? Cuando quiere decirle Pues que la quieres, ¿no? Confesarle tu amor, ¿no? No sé, no sé que es una chica ¡Vamooos! A ver, vamos a ver Hola, abuela del Dr. Nip ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Abuela, abuela, dame, dame ¡Un momento! ¡No me he cagado atrascado! ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¡Cranic, chicos! ¡Que me ha pegado! Pero eso de abajo, ¿qué es? Pero, Dr. Nip Pero, ¿qué son todos esos? Son las abuelas malvadas Mira, mira, Granny ¡Qué fea es! ¿Qué estoy viniendo por mí? ¡Si no he hecho nada! ¿Por qué me hacen esto? ¡Cuidado, Dr. Nip Corre, sal por ahí! ¡Ah! ¡Que me pegan! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esa cránica estará ahí debajo? Dr. Nip ¿Pero qué has hecho? No lo sé Pero no me gusta esta abuela Hay que... Hay que matarla ¿Cómo no? Bueno, es que... ¿Qué atributo has puesto? Lo mismo que has puesto Que te riñen Es como que sea agresiva A ver, he puesto... ¡Claro! He puesto agresiva Arrugada El pelo blanco Vale, voy a ir a por armas Espérate, eh ¿Y dónde vas a ir a por armas, compañero? Ah, ¿no sé dónde las tengo escondidas? No, no, no sé dónde las tienes escondidas Vale, por aquí... Lo mismo es que las tienes ahí en... ¿En la escuela? Ya está ¿Dónde? ¿Aquí dentro? Bueno, a ver... Es que... La escuela... Dame las armas, dame las armas ¿En la escuela quién va a creer Que tiene armas a unos niños? Eso es imposible Eso solo pasa en un país Bueno, ahí te lo da, la verdad Vale, perfecto, perfecto Aquí no pasa Pero a lo mejor en América Pues que sí Oye, me has dado otra escopeta Toma Ah, vale Es que las doy y las regalo Vale, vale, perfecto Venga, vamos Vale, doctor Tenemos que acabar con Granny Y con sus secuaces Que son como unas Granny Como nocturnas En plan pesadilla No sé Pero viste las caras, ¿no? O sea, estaban negras perdidas O sea Como si fuesen de una pesadilla Muy mala, muy mala Y los ojos blanco Pues puede ser que se haya hartado a pizza ¿Cómo que? ¿O no? ¿Y qué tiene que ver la pizza Con que tengo la pesadilla? Pues lo mismo es Pues la quesadilla No es lo de la pizza No, no Pesadilla Ah, no, pesadilla Vale, me equivoqué No, no, una pesadilla Bueno, venga Tranquilo, ¿vale? Que de esto me encargo yo Uff Venga, vamos para allá, chicos Madre mía, chaval Venga, vamos a ir a por esas Granny ¡Hola, Granny! ¡Pam! ¡Uh, madre mía! Me acabo de petar unas cuantas ya ¡Pate, deja que pase! ¡Deja que pase! ¡No dispare! ¡Para, para! Venga, mándale, mándale ¡Vámonos! Me he quedado atrapado Cuidado Doctor Nick, cuidado Que te está pegando Que me he quedado atrapado Salda, salda ahí Vale, pide toda esa ¡Muy bien! Vale, voy a acabar con esa Esta es la última Granny Vale, perfecto ¡No! ¡Ay! Ahí hay dos más ¡Cuidado, Doctor Nick! No me da niñe Queda una, queda una Queda una Granny Esta nada más ¡Vale, vale! ¡Vale, con cuidado! Espérate, Doctor Nick Que voy, ¿eh? ¡Está conralada! ¡Des el suelo, des el suelo! ¡Venga, va! ¡Tenemos la Granny ¡Corralada! Ahí está ¡Venga, perfecto! ¡Tómame, mi escueta ¡Garnia, societe! ¡Mira esa boca! Esto quita mucho miedo ¡Da mucho cringe! ¡Me quema el rollito! ¡Toma! ¡Toma, Granny! ¡Toma, abuelo! ¡Mis dos escopetas! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué te dice? ¡Es que te cojo! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Toma, toma! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces quemando a la abuela? ¡Rayo! ¡Anti! ¡Abuela gruñona! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pobre Granny! ¡No puede ser, chico! ¡Va a matar a Granny! ¡Vamos! ¡Ay, tenemos que acabar con ella, mamá mía! ¡La abuela odiosa! Mamá mía, doctor Nico, cuidado, eh Con cuidado La tenemos ahí atrapada Los abuelos que no se pueden mover Pero tenemos que acabar con ella Antes de que se sube ¡Los ojos! ¡En los ojos! ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¡En los ojos, doctor Mip! ¡Lo hicimos! ¡Lo que! ¡Toma, lenteja! ¡Ay, dale ahí! ¡Venga, el pucherito! ¡Abuela, el pucherito! ¡Uh! Doctor Nico, cuidado A ver, eh... Compañero, ya... Ya has visto que una abuela No se puede crear, ¿no? Ya, eso... Cada abuela es especial Claro, es algo que te tiene que tocar, ¿no? Entonces ya no voy a tener abuela Bueno, bueno, pero no pasa nada A ver, pero me tiras a mí ¡Uh! ¡Pero no llores, doctor Nip! ¡No llores! ¡Uh! A ver, las abuelas, ¿vale? No se crean Las abuelas existen, ¿vale? Y eso de crearlas artificialmente Pues, lógicamente, no mola Con lo cual es una lección de la vida, ¿vale? No podemos crear No podemos generar sentimientos que no existen O sea que, compañero Ya sabes, para la próxima No hagas estas cosas Simplemente disfruta de la vida Y ya está, doctor Nip No es muy complicado, ¿eh, compañero? Vale, disfrutaré de la vida ¡Venga! ¡Ve a ir a crear otras cosas! ¡Sí! ¡Uh! Bueno, doctor Nip Bueno, chicos, lo importante Es que ha aparecido Una gran y mutante gigante Debajo de mi casa En Minecraft ¡Suscríbete al canal!